Ok, es que saben que se está prendiendo sola la luz de la cámara Y eso solo la puedo prender yo desde mi cel Eso está raro Y si está detenida en una caja de macarrones Ahorita si vuelvo a prender se los grabo, pero eso sí está raro Vean, 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 ahí está, ahí está No la pude prender yo porque literal se controla desde mi celular y se está prendiendo sola ¿Qué pasa? Hola fantomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Esta sería como la parte 2 de abriendo el paquete extraño que me mandaron Como ven ya lo tengo aquí Ahora, antes de comenzar les quiero decir una cosa Como yo les comenté, esto yo no lo quería ver en mi casa por obvias razones Si no saben el contexto de este paquete necesitan ver videos anteriores, dos videos atrás Para que sepan más o menos de qué se trata todo esto Y otra cosa, antes de comenzar también Si no vieron mis historias de Instagram, todo cubrebocas y todo porque, y hablo un poquito raro creo yo Porque estoy pasando por un procedimiento dental, ya les platiqué en Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes para que vayan a verlas Y es por eso que estoy hinchada y todo y hablo raro Entonces ya, cualquier cosa ya saben que es por eso Ahora, muchos me comentaron en el video pasado que debería haber usado guantes Así que, como les dije, este tema no lo estoy tratando como tan a la ligera como muchos de ustedes creyeron que lo estaba tratando Esto yo lo llevé con los trapenses, que ellos se dedican a como realizar exorcismos y este tipo de cosas Y me dijeron que como ya estaba rota, que si la podía agarrar como sin mucho problema Solamente hacen falta dos pasos más para como acabar con esto Así que, pues esta es la caja donde vino todo el rollo Entonces pues vamos a ver qué es lo que trae Solamente lo abrí para verificar que si era Y así es como se ve, así de entrada Esto fue todo lo que vi, verifique que si era esto y pues ya Me vine para acá para grabárselos Y pues como ya lo habíamos previsto Pues aquí está un pedazo Como ven está ya toda, toda rota Aquí se ve como que le dieron Pues se ve como que le martillaron Yo me imagino que tratando de romperla Así que aquí está el primer pedazo Aquí está el otro No sé cómo va pero Esta no tiene nada Creo que es la textura de adentro De la misma madera Otro igual Igual aquí se ve también como lastimada De que le Pues sí, como que le estuvieron pegando mucho Para poder romperla Está en demasiados, demasiados pedazos Este Creo que esta es una esquina Y esta es la Ah no Es como así Porque empieza aquí ABCD Y acá está la Z Ya lo último Otro pedazo de en medio Que no sé si venga completa Aquí están las demás letras Los números Aquí Lo de la Dios Y creo que esto ya es todo Entonces Este fue el último que saqué Ah Entonces como pueden ver Pues está ya toda Destrozada Esta persona lo que nos comentaba Era que jugaron Después les empezaron a pasar cosas Porque pues como que Yo quiero suponer que no supieron Cómo cerrarla Yo tampoco sé bien bien Cómo es que se tiene que cerrar Además de decirle adiós Tienes que hablarle como fuerte al espíritu Para decirle que ya te vas Aunque no quiera Y cosas así Y entonces Lo que vamos a proceder a hacer Es que Esto yo no lo quiero llevar a mi casa Como les dije Tampoco lo puedo llevar a casa de mi mamá Porque me va a súper matar De que tengo eso ahí Por obvias Razones Y si no saben La historia completa De por qué la ouija Está prohibida en mi casa Rápidamente un resumen Todo lo que me ha pasado en mi casa O sea básicamente Por lo que empecé en mi canal Fue por experiencias personales Entonces Todo empezó Porque mi mamá jugó a la ouija Cuando era chica Exactamente con una así Como de maderita Y Mis hermanas hicieron una de papel Que también funcionó Y Entonces Como que Hay ya Antecedentes En mi familia De que jugaron a la ouija Y es por eso Que mi mamá no quiere tener Ya nada que ver Con esto Se está deshaciendo Entonces Estos pedazos Lo que vamos a hacer Es No sé si está activa todavía Lo que nos dijeron Los trapensos Fue Que La forma correcta De Deshacerte de una ouija Así como esta de madera Que si está Ritualizada Lo que les comentaba La vez pasada Era que si estaba Ritualizada Es que estaba activa Entonces Una ouija Así activa Lo que se tiene que hacer Es primero Partirla en pedazos Muchas veces Lo que hacen las personas Es solamente quemarla Y con eso No te deshaces de ella Se supone que si solo la quemas Puede aparecer en tu casa Otra vez así como si nada Entonces No la tienes que quemar La tienes que partir O sea que En este paso Si lo hicieron bien De De quemarla Y Lo siguiente Sería Echarle agua bendita Y ahora si Quemarla O sea ya que Ya que hiciste Todos estos pasos Ya Ya ahora si Ya puedes tú Pensar que ya te deshiciste De ella Entonces eso es lo que Vamos a hacer en estos días Aunque sinceramente No sé cuándo Necesito ir a conseguir Agua bendita Y yo creo que Lo más sensato sería Irla a conseguir Con los trapenses Que a esto se dedican Entonces pues Es lo que vamos a estar haciendo Ahorita con más luz Se las voy a poner así Para que vean Que viene toda completa Y pues si También para checar yo De que esté completa Porque desconozco Si falta algún pedazo Si esto sea efectivo O no Estoy nerviosa Entonces pues Aquí está Si era real Lo que nos dijo La chica De la De la historia Que le pasaron cosas Se asustó La rompió Y aún así Las cosas siguieron En su casa Según yo Mientras Estoy así Rota Pero no totalmente Desecha Como les comenté Con agua bendita Y demás Sigue A lo mejor Un poco activa Pero como Esta no es Mi tabla O sea Yo no la compré No soy su dueña A lo mejor Puede ser Que todavía Le estén pasando cosas A la chica De la De la ouija Porque como no se ha desecho De ella Pues sigue activa Y si liberó algo Pues sigue con ella Entonces a lo mejor Ya deshaciéndonos De esto Como les comento Pues ya podemos Ahora sí Ayudarla Que era lo que ella Necesitaba Que la ayudáramos Para ver si Así Ya paran las cosas En su casa Aquí lo malo fue Que pues ya pasó Lo inevitable Que fue que su abuelo Salió lastimado Que ya les pasaron cosas Ya los asustaron Ya les jalaron la mano Ya pasaron un montón De cosas Entonces pues Vamos a ver Si con esto La podemos ayudar Y voy a ver Si la chica me contesta Porque como vieron En la carta pasada Tienen que ver El video pasado Me puso Que ella ya sabía Pues que no No iba a aceptar Si me decía Que era una ouija Y entonces Evidentemente No le iba a aceptar Si sabía que era una ouija Yo pensé que a lo mejor Era una muñeca O algún otro tipo de objeto Entonces pues ahorita Vamos a ver Si está completa Si está completa Pues vamos a proceder Con los siguientes pasos Y pues si no Me tendré que comunicar Con ella Para decirle A ver O sea Mándame todo Ahorita lo vamos a armar Y pues vemos que Que se puede armar Y pues No sé. No sé. Ok, fantamitas. Entonces, como pueden ver, sí está completa. Entonces, yo creo que sí vamos a poder hacer todo lo que sigue en los siguientes pasos. Pues sí, sí está completo. Se ve todo el tablero, sí, ¿no? La ouija, los símbolos, los pentagramas acá abajo, el adiós. Pues nunca he estado cerca de una, solamente he visto fotos. Según yo decía como que hola y adiós, aquí solamente dice adiós, pero bueno, pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder con lo siguiente. Y cualquier cosa que pase, ya saben que lo primero siempre que agarro es Instagram. En caso de que pase algo relevante, se los pongo aquí en video de YouTube. Pero, si quieren ver como al momento, pues pueden checar en Instagram, porque ahí estoy activando la cámara de mi casa, pues si pasa algo, cualquier cosa, allá va primero. Pero, pues sí, como les comento, aquí están los, pues sí, como los martillazos. Me imagino que como está tan, tan gruesa, pues fue medio difícil romper esto. Aquí se ve que aquí le dieron aquí, aquí, en la parte de atrás, no. Solamente fue por aquí adelante. Entonces, pues, aquí también tienen unos. Unos martillazos. Entonces, bueno, pues vamos a meter a la caja y pues a ver qué pasa en estos días. Cualquier cosa, pues ya saben, los siguientes videos espérenlos para que vean qué es lo que ocurre. Gracias. 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 Gracias.